Hola chicos Bueno pues aquí seguimos con Haciendo el Chavo Que es una petición Un video petición en la segunda parte Espero que si no han visto la primera la vean Que les enseño los materiales Y como vamos avanzando Bueno hasta ahorita nos quedamos así Ya tenemos la carita y el cuerpo Ahora vamos a seguir pegando Vamos a pegar los bracitos Solamente le vamos a echar Una gotita en cada lado Siempre fíjense De como De la figura Original Porque si no les va a pasar como a mi Que me equivoqué Y tuve que volver a hacerlo La camiseta Y bueno ya teniéndola así Ahora vamos a poner la camiseta Ya te dije La carita y los brazos También tienen que ser de foamy Pero en este momento yo no tenía Y yo te lo quería hacer lo más antes posible Así que Tak ¿Valece? Así que me estoy quemando si la verdad no se para que la quieras si es para fiesta o no pero pues es una muy bonita manualidad para hacer para como para la que la quieras es una manualidad que si lo das como dulcero pues quien no se va a quedar con esa cajita tan bonita esa latita tan bonita se termina los dulces de los niños y como le queda como por la latita se lo ponen en los cuartos de los niños y siempre van a tener un bonito recuerdo de tu fiesta yo aquí lo hubiera podido hacer antes y irte nada más diciendo pero pues yo quería que tu fueras viendo como va quedando todo o como se va ensamblando todo espero que no te aburras viéndome la verdad como te dije yo lo pude haber hecho así ya teniéndolo ya hecho ya nada más explicándotelo como lo hice pero pues quise hacértelo mejor así estas rayitas son opcionales ok ahora le vamos a poner los tirantes así muy bonito y bueno aquí ya lo hemos terminado ok así nos quedará nuestro chavito ahora lo que vamos a hacer que vamos a agarrar nuestra lata que ya pintamos ya se secó esta así si ven se le ven las rayitas como un barril de verdad ahora lo que vamos a hacer que vamos a escoger vamos a verlo feito para atrás y ahora bien tienes opción bien lo pones así bien lo pones de ladito o lo que yo voy a hacer que lo voy a meter así para que se vea como si el chavo estuviera saliendo de su barril le vamos a poner silicón aquí bastantito así lo vas a lo vas a detener ahí se calienta bastante la lata aquí así lo van a detener ahora así lo puedes si tú si como ya te dije no me dijiste para qué lo querías si lo quieres simplemente para tu casa pues ahí lo tienes como un lapicero de esta manera así si ves un lapicero o si lo quieres para tu fiesta y lo quieres un dulcero pues simplemente le vamos a pegar un limpia pipas atrás de esta manera así le vamos a poner silicón caliente en las orillas de limpia pipa así lo vamos a detener ahí mucho cuidado no se me vayan a quemar no te vais a quemar no te vais a quemar no te vais a quemar así esto va a ser para que los niños agarren ahí sus dulces ahora lo único que tienes que hacer es agarrar un papel china agarrar cualquier dulce que tengas y lo metes ok y así te va a quedar tu hermoso dulcero como ya te dije pues no me dijiste para que lo querías así que pues no sé como para que lo vayas a ocupar pero si es para una fiesta es un bonito obsequio un recuerdo de edad le puedes poner tu información o recuerdo aquí en la lata o abajo o yo que sé si lo quieres como lapicero o organizador de tu oficina o de cuarto del niño pues simplemente como te enseñé le metes los los lápices y los colores y bueno espero que te haya gustado muchísimo esta manualidad así como a mi me encantó este hermoso chavo que hice y bueno así como tu que me pediste una petición así cualquiera me puede pedir una petición y yo con todo gusto se la hago lo más antes posible y bueno pues espero que se suscriban que comenten dedito arriba si les gustó y bueno pues es todo espero que les haya gustado y ahí nos vemos en la otra bye